Cristo puso todo, uso gracias en el papel Cristo puso todo, tengo que fumar un papel Cristo a ti te limpia sin tener que usar un suapel Y te pone click pa' que viva y no te mate Cristo puso todo, uso gracias en el papel Cristo puso todo, tengo que fumar un papel Tito a ti te limpia sin tener que usar un suapel Y te pone click pa' que viva y no te mate Cristo puso todo, uso gracias en el papel 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 Soy como un tren, cojo, si me siento bien Si no estás conmigo, entonces papi, dime quién Todos los que votan, todos debajo se callen Dios me dijo, levante, discurre pa' la edad Cuando me caí, Dios me levante Cuando me trascien, yo le rebote Antes de que de afuera, hasta negocié Que yo ando como babón, yeah Muchos dicen que son buenos y bueno haciéndolo malo Malo es el que sabe lo bueno y practica lo malo Buena es la salvación como regalo Bueno es el moro de mi abuela con una salsita pa' probarlo Bueno soy yo rapeando, nunca malo En un trap pegado en la espalda del diablo como un palo Malo es no vivir lo que predico al yo cantarlo Malo es no contarlo sin conciencia pa' practicarlo Bueno es Jesús que a ti te ama y que te llama Y es misericordioso contigo mi pana Bueno es dormir tranqui en mi cama Sin cero problema, cero afán y un cafecito en la mañana Yo tengo mi dama No le pego cuerno por un sida con fulano Con tu hermana Ellos tienen tola Si tola desperten en mundo Yo si tengo tola mía Cero hipocresía Clique, di que tienen una tabla Dejen su loquera que esa tabla es de ocho a madera Ellos venden libra Su basura es de boss porque solo roncan no son nunca Nunca solo son Willy Wonka Su basura es de mascota Dicen que corren como Toretto hasta que un día papi chocan con la roca Dale CH Cristo puso todo Ah, resucitó Ah, yo no tenía dinero y me depositó Ah, yo no sabía rapear y me capacitó Ah, viví enfermo y Dios me desparasitó Ah, estaba solo en mi cuarto me visitó Yo me ahogaba las penas queriendo ser rico Como salvavidas él me rescató Ah, ya no bebo bucanam privando en bacano Ese tiempo el quito Antes yo era un esclavo pero Jesucristo murió en una cruz y se la desquitó Ah, yo tomaba, yo lloraba, me entrogaba pero me libertó Viví en un sueño de que era una mujer y yo le doy gracias que me despertó El botón, el apreto, demonios sin aprietos Como terremoto, instrumentales agrietos No soporta la luz que desate este prieto Quizás no tengas detergente ni mistolín Pero si Dios gobierna tu casa, tu casa está clean Satán te vende sueño y te da más alas que un querupín Pero es para que fracases como Adán en el jardín Ah, quizás no tengas detergente ni mistolín Pero si Dios gobierna tu casa, tu casa está clean Satán te vende sueño y te da más alas que un querupín Pero es para que fracases como Adán en el jardín Cristo puso todo, uso grasas en el papel Cristo puso todo, no tengo que fumar un papel Quizás a ti te limpias sin tener que usar un soper Y te pones click pa' que viva y no te mate Cristo puso todo, uso grasas en el papel Cristo puso todo, no tengo que fumar un papel Quizás a ti te limpias sin tener que usar un soper Y te pones click pa' que viva y no te mate Tanto amor que cubrió no cubrió, el que guarda mi alma venció Ven Dios a estos medios, el rico dijo entraba Y yo les traje el remedio medio, mensaje serio En este incendio impongo su imperio A veces me río con tanto asedio, tibios altivos Con mensajes cero salgan del medio Sin criterio no hay desafío, en estereo Sedientos de fama, firme esqueletos Sin decreto se ve misterio, el mundo vacío en las redes perfecto El falso detecto de lejos, traje libertad a los reos En lo que creo, nunca envivareo, leyendo traducción en hebreo Cristo te creó pa' que creas, te crías sin peso Te libras y mueres, vivirás, irás con él en su liga Y descanso eterno, manguer cuaderno, pendicate el trayecto Que debes llevar, en la calle no hay bienestar real Traumas y deudas por saldar, el pecado es incapaz de salvar Esto es una selva, y tú en fumeteo te vas a quemar Allá en Fritolandia, ni con todo el dinero del mundo Ya no hay ambulancia, ni bomberos me echaste agua Si Jesús habló del infierno, la verdad hay que decirla ¿Para qué callarla? Mientras perros en las paredes duermen Las piedras hablarán Ven y, aviones de clave, ch Ya Gente, on, y te pide el link Let's get it Hasta la ya le viene el micrófono Es el tipo de fío con la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!